Música Estás cansada de vivir así, desesperada de salir Esa situación Todos los días es el mismo cantar No hay un día que dejes de pelear Con esta situación Tú empiezas a llorar Que te empieza a gritar Y cada vez peor Cuántos hijos no tienes que aguantar Humillaciones de así pasar Cuántas pared hay hoy Y tú siempre Ves por él Eres una buena madre Una buena mujer Y tú siempre, siempre, siempre Ves por él Eres una buena madre Una buena mujer Música 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 Estás cansada de vivir así, desesperada de querer salir De esta situación Todos los días es el mismo cantar No hay un día que dejes de pelear Por esta situación Música 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 Música